Que bonito aplauso ¿Se acuerdan de esa? El grito de Monterrey, Nuevo León Daría cualquier cosa por volverte a ver Por vivir lo que vivimos ayer Daría todo Me duele tanto por lo que no pudo ser Porque en verdad te amé Y sigo aquí amándote Esperaré que solo un milagro pueda haber Y que solo Dios lo diría que tu amor Por mi vuelva a renacer ¿Se la sabes? He soñado el momento Y me he dado tu cuerpo Hasta mis manos te carician En una bella fantasía por querer Tenerte otra vez He soñado el momento De volverte a ver Porque ya tu recuerdo Me quema la piel Y de ti me ama la armonía Eres el centro de mi vida Eres la paz Que necesita mi ser Y esperaré Que solo un milagro pueda haber Y que solo Dios lo diría que tu amor Por mi vuelva a renacer He soñado el momento De volverte a ver He inventado tu cuerpo En una bella fantasía En una bella fantasía Por querer Eres el centro de mi vida, eres la paz Que necesita mi ser ¡Suscríbete al canal!